El Congreso de la Ciudad de México El Congreso de la Ciudad de México El Congreso de la Ciudad de México 337 pesos. La expedición o reposición de permisos para conducir vehículos particulares con vigencia única tendrá un aumento de 22 pesos, de 408 a 430, lee. Fox dice que sueldo de AMLO es un abuso mientras que si deseas casarte, divorciarte o registrar a tu pequeño, también, te costará más este año. Por ejemplo, la inscripción de matrimonio pasará de 1.152 a 1.212 pesos, el trámite de divorcio aumentará de 1.152 a 1.212 pesos, y por la expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, el costo pasará de 68,15 a 71,70 pesos. Casetas solo recibirán efectivo OTA, Caminos y Puentes Federales Capufe, recordó que a partir de Este martes 1 de enero dejará de recibir, en las 133 plazas de cobro que administra, el pago de peaje, mediante tarjetas de crédito y débito. Esta medida tiene como objetivo brindar un mejor servicio y agilizar el cruce de Los usuarios por la red de puentes y autopistas que opera el organismo en el país, lo bueno A partir de Este primero de enero el salió mínimo será de 102,68 pesos. La noticia buena de todo esto es que el Salario mínimo general, SMG, será de 102,68 pesos diarios en la mayor parte del país a partir de este martes Primero de enero, lo que implica un incremento de 16,21% respecto al otorgado en 2018, en tanto que En determinados municipios de la frontera norte el alza de dicha percepción será de 100%, te recomendamos para Que nos alcanza con el nuevo salario mínimo de 102 pesos. Con base en un acuerdo tripartita y unánime de La Comisión Nacional de Salarios Mínimos con ASAMI, la suma de 102,68 pesos se determinó a partir del salario mínimo de 88,36 pesos diarios, adicionado de un incremento nominal en pesos, a través del llamado Monto Independiente de Recuperación, MIR, de 9,43 pesos diarios y al considerar un ajuste porcentual, ligado a la inflación, de 5,0%